Él es grande, Él es fuerte, Él es mi Dios, Él es mi Rey, somos los sacerdotes vencedores. Él es mi Dios, Él es mi Rey, mi boca fuerte y mi salvación, no temeré, mi fuerza es Él, su amor me hace un vencedor. Su grande amor me sostiene, su grande amor me sostendrá, si te amo Dios, si te amo Dios, si te amo Dios. Él es un Dios de los cielos, Él reina en el trono de tu corazón, cántale hoy, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, reina en nuestros corazones. Él es mi Dios, Él es mi Rey, mi boca fuerte y mi salvación, no temeré, mi fuerza es Él, su amor me hace un vencedor. Él es mi Dios, Él es mi Rey, mi boca fuerte y mi salvación, no temeré, mi fuerza es Él, su amor me hace un vencedor. Él es mi Dios, su grande amor me sostendrá, si te amo Dios, si te amo Dios, si te amo Dios, si te amo Dios. Él es mi Dios, Él es mi Dios, Él es mi Rey, mi boca fuerte y mi salvación, no temeré, mi fuerza es Él, su amor me hace un vencedor. Su grande amor nos sostiene, su grande amor me sostendrá, si te amo Dios, si te amo Dios, si te amo Dios, me amamos tanto, si te amo Dios, si te amo Dios. ¡Aleluya! 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 Desde que tú y yo venimos al Señor, Él hizo todas las cosas nuevas en nuestras vidas, y hoy Él ha puesto un cántico nuevo en nuestros labios. Cantemos del Señor ahora. El Señor, puso en mi boca, cántico nuevo, acentó mi pie, sobre la roca, tu corazón, yo le alabaré. ¡Ahora todos juntos! El Señor, puso en mi boca, cántico nuevo, acentó mis pies, sobre la roca, tu corazón, yo le alabaré. Puso en mi boca, cántico nuevo, acentó mi pie, sobre la roca, tu corazón, yo le alabaré. Puso en mi boca, cántico nuevo, acentó mi pie, sobre la roca, tu corazón, yo le alabaré. Puso en mi boca, cántico nuevo, acentó mi pie, sobre la roca, tu corazón, yo le alabaré. Puso en mi boca, cántico nuevo, acentó mi pie, sobre la roca, tu corazón, yo le alabaré. Puso en mi boca, cántico nuevo, acentó mi pie, sobre la roca, tu corazón, yo le alabaré. Puso en mi boca, cántico nuevo, acentó mi pie, sobre la roca, tu corazón, yo le alabaré. Puso en mi boca, cántico nuevo, acentó mi pie, sobre la roca, tu corazón, yo le alabaré. Puso en mi boca, cántico nuevo, acentó mi pie, sobre la roca, tu corazón, yo le alabaré. Hay un trono establecido en el cielo Y en él uno sentado Y del trono salen relámpagos y truenos Y voces que no cesan de decir día y noche Bendito sea aquel que está sentado en el trono A él sea el honor A él sea la majestad A él sea el poder y la gloria Bendice conmigo el Señor ahora Bendito sea aquel Que está sentado en el trono Bendito sea aquel Bendito sea aquel que está sentado en el trono A él sea el honor A él sea la majestad A él sea el poder y la gloria A él sea el honor A él sea la majestad A él sea el poder y la gloria Bendito sea Jehová Y digno de su tierra Alabanza Bendito sea Jehová Nuestro Rey Bendito sea Jehová Y digno de su tierra Alabanza Bendito sea Jehová Nuestro Rey Te exaltó Te exaltó Te exaltamos Señor Recibe en tu trono Toda la alabanza y la gloria Bendito sea aquel que está sentado en el trono Bendito sea aquel que está sentado en el trono Bendito sea aquel que está sentado en el trono Bendito sea Jehová y digno de su crema alabanza Bendito sea Jehová nuestro rey Bendito sea Jehová y digno de su crema alabanza Bendito sea Jehová y digno de su crema alabanza Bendito sea Jehová y digno de su crema alabanza Bendito sea Jehová y digno de su crema alabanza Bendito sea Jehová nuestro rey Bendito sea Jehová y digno de su crema alabanza Bendito sea Jehová y digno de su crema alabanza Bendito sea Jehová y digno de su crema alabanza Bendito sea Jehová y digno de su crema alabanza Bendito sea Jehová y digno de su crema alabanza Bendito sea Jehová y digno de su crema alabanza ¡No te ingresen un favor! ¡No te ingresen un favor! ¡Porque tu trono se establece! ¡Y tu propia! ¡Si tu crever es grande! ¡Gande es como se! Gracias.